Una noche de verano sin querer te conocí Me miraste, nos miramos y encendimos el amor Ese amor tan maltratado por la triste realidad Que no dejan los amores al pasar Y jugamos como niños a ese juego el amor No pensamos que la dicha no alegrara la pasión De sentir lo más hermoso que se siente al amar Esas ganas de tenerte más y más Amor, amor, siempre serás mía Amor, amor, tú serás mi vida Amor, amor, siempre serás mía Aunque te alejes estarás en mí Y besé tus bellos labios con la furia del amor Esa furia incontenible que enloquece la pasión Y besé con un te quiero a tus ojos y tu piel Te pedí una sonrisa otra vez Tal vez nunca nadie sepa lo que yo siento por ti Sos tan simple y diferente Te lo tengo que decir Pero si el destino intenta separar a nuestro amor Te lo pido no me dejes por favor Amor, 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 siempre serás mía Amor, amor, tú serás mi vida Amor, amor, siempre serás mía Aunque te alejes estarás en mí Aunque te alejes estarás en mí Amor, amor, siempre serás mía 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 Gracias.